Maldito sol Cuantas veces esa noche te pedí Que no salieras De mil maneras te expliqué Con tu amanecer perdería a mi compañera Maldito sol Que te costaba salir mañana Y así me dabas un día más Para amarla Maldito sol Tal parece que hoy saliste más temprano Veo tu luz Tu amanecer Y de mí te estás burlando Como dice Maldito sol Maldito sol Para seguir día tras día a tu amada la luna Maldito soy, cuántas veces esa noche te expliqué Que eras mi único recurso Desesperado me colgué en las manecillas del reloj Pero tú, seguías mi función Maldito soy, tal parece que hoy saliste más temprano Veo tu luz, tu amanecer y de mí te estás burlando No te importó que la perdieras Maldito soy, es tu alimento, mi tortura Para seguir día tras día a tu amada la luna Díselo, ¡Maldito soy! Maldito soy, tal parece que hoy saliste más temprano